¿Usted cree que México es un país seguro? Pues ahorita ya no. ¿Como cuánto gana un policía? Como unos dos mil pesos en la quincena. ¿Y eso alcanza para la comida? No, no alcanza. ¿Qué es eso de la policía corrupta? Que a veces están con los mismos rateros. Yo creo que si tú fueras policía, muchos se dejarían arrestar. ¿En serio? Bueno, igual algún día hago una novela de policías, ¿te parece? Pues sí, yo creo que si tú fueras policía, muchos se dejarían arrestar. ¿En serio? Bueno, igual algún día hago una novela de policías, ¿te parece? Pues sí, ¿le has dado dinero o algo? Una que otra vez. Pues les he dado cincuenta, cien, doscientos. Cada año sube la cuota. Yo sí queremos que los policías sean buenos.